El señor Alfonso Ortonio El señor Sol de Montioquivar El señor Sol de Montioquivar El señor Alfonso Ortonio El señor Alfonso Ortonio El señor Alfonso Ortonio Ok, ya no me sabemos ninguno, es que yo creo que ahora mismo. ¿Estaban en alguna de las leyes? ¿Estaban en alguna de las leyes? ¿Estaban en alguna de las las leyes? ¿EIce de a todos? ¡Jder! ¡Allen que… El ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!